La mañana de este miércoles se presentó en el edificio de la Fiscalía General de Justicia el joven Mario N. para presentar una denuncia en contra de elementos de la agencia de investigación criminal, ya que fue detenido injustificadamente la noche del martes, además de robarle su cartera con dinero en efectivo y tarjetas. El afectado, quien quiso guardar el anonimato por miedo a represalias, manifestó en entrevista que el martes por la noche fue a recoger a su esposa, pero al dirigirse a su domicilio en la colonia Ramón Bravo, fue interceptado por varias unidades de esta corporación, para posteriormente llevarlo a los patios de este edificio de la Fiscalía General de Justicia y posteriormente despojarlo de sus pertenencias. Asimismo, al ver que no había cometido ningún delito, fue llevado a lo que son las celdas municipales, del cual él quedó en libertad y posteriormente manifestó que denunciaría los hechos. Que eran las diez y media de la noche y a mí me tocaba ir por mi señora a su trabajo, ¿verdad? Y pues para no manejar en moto, el compañero me prestó su camioneta, entonces yo fui por mi esposa, fui hasta Ramón a dejarla, ¿verdad? A las once de la noche, que ya estaba lloviendo y cuando despegué ahí para comprar unos tacorritos a la vuelta de la Ramón, nos abordaron, se nos atravesaron casi, casi ahí echándonos la fiscalía. ¿En qué vehículo iban? Iban en los Mazdas blancos y en una Ramón. ¿Y qué te dijeron? No, pues que me bajara de la troca y que me pusiera las manos en la caja y pues yo lo hice y a mi señora también la bajaron, todo tranquilo hasta ahí, me sacaron todo, de repente ellos empezaron a guardar mi celular, la cartera y uno dijo, y este vato viene cuajado, pues porque soy cobrador y tengo tarjetas del trabajo y traía como cuatro mil pesos en la cartera. ¿Y te lo sacaron en la cartera? No, pues ni la cartera me dieron, ni el celular, nada. ¿Te detuvieron? Sí, me detuvieron, primero me trajeron para acá y luego aquí me detuvieron, pero afuera, nunca me metieron para adentro, me detuvieron afuera en el carro y ahí fue donde me empezaron a pegar y luego ya, no, pues es que lo vamos a llevar para allá, porque pues como no traía nada y no pudiéramos a llevarlo allá y ya me hicieron el chequeo médico y todo, pues estaba bien y todavía de aliento alcohólico traía 0.29, o sea nada, el puro aliento y como quiera ahí me dejaron y el vato me decía, dile a tu jefa que nos dé el dinero porque si no, ahorita aquí vas a marchar. ¿Cuánto te pedís? Pues querían cinco mil aparte de los cuatro mil doscientos que yo traía en la cartera. ¿Eso de ese dinero quién te lo pide? Navarro, Cervantes. ¿El policía? Comandante Cervantes, es un alto parvón. Para Noticiero Rancherita del Aire, Sergio Hernández.